¡Ey! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí ando por VentorMentai. En esta ocasión, como dice el título del vídeo, la miniatura. Vamos a ver un add-on que la verdad que no está nada mal. Es el Collection Shop. Y bueno, ahora os lo voy a enseñar, os voy a explicar un poquito para qué sirve y por qué me parece que es un add-on. Pues que oye, que tiene su utilidad. Ya sabéis que en el tema de los add-ons, pues siempre intento ir buscando add-ons nuevos que enseñaros, que puedan facilitaros alguna tarea o que sean... Hay algunos que son simplemente divertidos o curiosos o que nos dan variantes en la interfaz, pero sobre todo por lo que buscamos son add-ons, eso, que nos sean de utilidad, ¿no? Bueno, pues con este Collection Shop lo que vamos a hacer es sobre todo para coleccionistas o gente que quiera, o que ande detrás de un par de objetillos coleccionables en la casa de subasta. A ver si suben el precio, a ver si bajan, a ver qué puede hacer, ¿no? Bueno, el add-on os dejaré abajo para descargarlo, por si lo queréis descargar, ¿vale? Y básicamente lo que hace, fijaos, al abrir la ventana de las subastas, nos sale, como siempre, lo que pasa es que tenemos consultar, puja subastas y una nueva ventanita, Collection Shop, ¿vale? ¿Aquí qué tenemos? Pues automáticamente lo que va a hacer es buscarnos o monturas, o pets, o juguetes, o apariencias, o recetas, ¿vale? Tú dirás, pero bueno, pepe, las monturas, pones en consultar, eliges miscelánea, aquí eliges monturas y a correr. Por ejemplo, las monturas sí, pero bueno, ya tienes una lista, puede que sea una lista muy grande, dirigir buscando, se te puede saltar alguna. En el caso de los juguetes, ya los juguetes, ya hay algunos que están en otros, otros están en vacaciones, otros están en chatarra, otros estaban por aquí en objetos comerciables, creo que era, ¿vale? Entonces, juguetes ya, por ejemplo, hay de diferentes tipos. Y luego, pues eso, tienes, como te he dicho, pues eso, recetas, mascotas y apariencias, ¿vale? Vamos a probar, por ejemplo, con las monturas, ¿vale? Bueno, si queréis, vamos a mirar aquí primero, miscelánea, le damos aquí, montura, buscar, ¿vale? Y veis que aquí que me salen un montón de arnés, otro montón de eso, más esbirros, de esto, de esto. Pues por aquí, entre todo esto, pues puede que se te pierda la que tú andabas buscando, ¿vale? Ahora elegimos aquí, como os he dicho, monturas, vamos a escanearlo de todas formas, ¿vale? Para que el último scan fue hace 11 horas prácticamente, lo escaneamos y así del tirón, ¿no? Luego, mientras tanto, pues vais viendo aquí en la ventana, en el apartado de la derecha, tenemos para marcar lo que queramos, ¿vale? Si queremos que nos aparezca o que no, ¿ok? Aquí, pues eso, vamos a tenerlo todo marcado, pues en el caso de las monturas. Ahora ya le damos simplemente aquí, aquí a Shop, ¿vale? Y ya nos salen, pues todas las monturitas que hay y ya no nos salen 8.000 de cada tipo. Nos sale automáticamente la más barata de cada montura que hay, ¿vale? Pues así, como veis, pues la verdad que es más facilito buscar la que nos interesa, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo, la verdad que está bastante bien y sobre todo vais a ver ahora, si sois coleccionistas de juguetes y eso, pues vais a ver cómo, pues para los juguetes sordos sí que viene bastante bien, ¿no? Venga, pues aquí estaríamos. ¿Qué nos interesa? Pues ya está. Simplemente pinchamos la que queramos y le damos a comprar, ¿ok? Si nos sale en rojo es porque ya la tenemos, ¿vale? Si nos sale en blanco, pues es que no la tenemos, ¿bien? Vamos, por ejemplo, venga, volvemos a darle al caballito, que es lo que habíamos elegido, y le decimos, por ejemplo, juguetes, ¿vale? Juguetes, esto ya está escaneado. Aquí, igual, vamos a marcar cuáles queremos. Los, sí que aquí, yo os recomiendo, los que ya tenemos, podéis quitarlo, ¿vale? Sobre todo si estáis buscando algo para comprar. Yo personalmente ando detrás de un par de juguetes, ya tengo todos los que me piden el último logro que hay de juguetes, pero siempre dicen, bueno, pues por si agarra una próxima expansión sale un nuevo logro de juguetes. Pues si voy pillando alguno, pues no está mal. Los de requiere nivel o los de requiere profesión, ¿vale? Estos sí los tengo marcados, porque a lo mejor si requiere ingeniería, como vais a ver ahora, pues ya está, lo compro y luego se lo paso al ingeniero y que él lo aprenda, ¿vale? Creados con profesión, ¿vale? Pero bueno, podéis marcar lo que queráis y que estéis buscando alguno en concreto. Aquí simplemente tenemos eso, le damos a SOP, y ya veis que aquí ahora mismo del tirón me salen todos los juguetitos que hay, ¿vale? Y además todos los que no tengo, o sea que no está nada mal en un momentillo y te evita de tener que ir buscando por diferentes pestañas, subpestañas, bajando, porque ya los juguetes sí que hay entre miles de cosas, hay un juguete, de repente hay otro. Así pues mira, del tirón, ya sabemos que tengo el generador de agujeros de gusano de Pandaria. Y me dice aquí, ¿vale? Pues ya está, pongo el ratoncillo, vale, requiere ingeniería de Pandaria 1. Pues lo puedo comprar y se lo paso al ingeniero. La correa de cuero para mascotas, ¿vale? Este de peletería, la cama de cuero, de... bueno, estos son de peletería, vamos, que sé yo que son de peletería, no lo pone, pero vamos. Las cotas de compañía, las cotas de duelo, ¿ok? Y aquí me dice dónde aparecerían, ¿vale? El despojado a distancia está en explosivos y dispositivos, en consumibles, ¿vale? O sea, esto es un poco lo que os decía, como los juguetes cada uno no siempre están en la misma categoría, ¿vale? Así que dice, bueno, pues mira, tengo aquí este por 1.400, pues oye, lo puedo pillar, ¿vale? Nos volvemos aquí, por ejemplo, ahora que queréis, apariencias o recetas, venga, recetas raro, tal, coleccionables, requiere nivel... Venga, vamos a darle aquí, a ver qué nos aparece. Pues aquí tenemos, pues eso, un montón de recetas, como veis, de joyería, que es mi profesión. Si queremos ver de cualquier otra profesión, vamos a ver si le pincho ahí, ¿vale? A ver por aquí, vale, de otra profesión, esto requiere profesión, a ver... Ah, bueno, ahí joder, aquí está, joyería, cocina, ¿vale? Y... Vale, nada, o sea, solo te deja ver de las tuyas. Bueno, pues ahí habría que ver... La verdad que recetas no he mirado, tampoco es que me haya interesado mucho, porque no es que ando detrás de ninguna receta en concreto. Pero bueno, no está mal, o sea, también lo tienes aquí. Pues oye, si te falta el típico, algún logrillo así que quieras tener de recetas o de cocinar algo, ¿no? O de, por hacer algo, ¿no? Si quieres hacer una gargantilla de corio, porque te han dicho que bueno que se vende. En el caso de joyería, que solo hace collares, la verdad que no hay mucho más. Si tuvieras herrería, peletería, sastrería, pues a lo mejor aquí tendrías patrones que sí que te interesaría tener, ¿vale? Si hay algún patrón que dices, hostia, este, mira que chula la apariencia, ¿no? Pues ahí lo puedes, lo puedes pillar. En el caso de apariencias, pues igual, aquí tenemos todas las categorías que queremos, ¿vale? O que podemos, todas las casillas en las que podemos meter alguna pieza. Aquí nos da los rangos de niveles que queremos, ¿vale? Si se puede hacer con profesiones, vamos a darle a buscarla. Aunque bueno, aquí la verdad que van a aparecer un montón de cosas. Por ahí estaría, ¿vale? Así que si lo queréis ver así como lo veo yo, por ejemplo esto, pues ya luego esto es otro addon, ¿ok? Ya no sería con ese. Sí que aquí, pues a ver, obviamente sería filtrar un poco más. O sea que tú pongas algo en concreto, pin, pin, y ahí a correr, ¿no? O si quieres ver algún conjunto que había entre los niveles tal y tal. Pues bueno, lo haces aquí sin tener que escribirlo, sin tener que venirte aquí, armadura de placas entre los niveles tal y tal, no sé qué, ¿sabes? O sea que te facilita un poquillo las cosas. Vamos a dar las mascotas ya que estamos, que no lo hemos visto. Y bueno, pues aquí igual, mira, te dice ya de tirón, pues eso, cuál es el nivel al que está, qué tipo de, qué categoría es, y el precio. Así que bueno, no está mal. Aquí también puedes filtrar ya tú por el, por el, el nivel que quieres. Vamos, el nivel de, joder, el tipo, la categoría, ¿vale? La calidad de la mascota, el nivel que tenga, ¿vale? Si lo tienes en coleccionable, uno o dos de tres, ¿vale? O sea, los que tienes ya algunas repetidas, pues esto, por ejemplo, si quieres que te salgan las repes, pues lo pinchas ahí, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya te van a salir esas repetidas. Si no quieres que te salga ninguna repetida, pues ya está, lo quitas y al correr los niveles. Que solo quieres que sean de nivel 25, pues desplicas todas las demás, ¿vale? Ya os digo, no es que sea ni una bomba, bomba, bomba de addon, pero sí que si sois eso, si sois personas coleccionistas y estáis como yo, que yo muchas veces miro sobre todo los juguetes porque digo, a ver qué juguetillo hay así interesante, tal cual, pues mira, la verdad que con esto del tirón, pum, y lo tienes que andar buscando y luego, pues eso, que te pone directamente el que está más barato. O sea, que te lo hace, te lo hace del tirón, ¿no? Así que bastante, bastante bien. A mí me ha parecido, me ha parecido bueno y que te ahorra tiempo si andas eso, detrás de algunos objetillos, ¿vale? Por aquí, pues nada, ahora ya después creo que voy a comprar, este es que estos dos en verdad, bueno, este sobre todo puedo hacerlo. Este era de, 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 este que se podía hacer también con peletería, pero no me acuerdo, este sé que sí. Y estos, la verdad que podría, podría, podría comprarlos, porque la verdad que, a ver, hasta este como mucho, vale, ya los 28.000 no me gasto en un juguete, pero bueno, ya veremos a ver, ya, ya os contaré, ya os contaré que acaba la cosa. Por aquí, pues bueno, chicos, chicas, nada más, ya veis que, como os digo, una addon así útil, sencillo, sí que decir, bueno, que tiene, a lo mejor, tiene todavía alguna opción, vale, no necesita configuración ninguna, pero bueno, si quieres editar algo, pusa intro en el chat, vale, es barra, eh, CS, ok, y aquí pues tienes para, para, para poner un par de, un par de opciones, vale, si quieres el precio de, mínimo del que salga, vale, de que te aparezcan, aquí lo que vas, eh, comprando, aquí, el, los scan que has hecho, y ese tipo de cosillas, vale. Ya os digo que no necesita, no necesita nada más. Nada más, chicos, chicas, espero que el vídeo, pues, os haya molado, os haya resultado entretenido, de ayuda, si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad, con todo el mundo, y yo ya me voy despidiendo. Un saludo, cuidado, si nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós. No Freeze They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chik, chiki-bong, chik, chiki-bong